Una pequeña llovizna, y vamos pasando por el Metromall Bajando acá en la zona de las brisas Aquí está lloviendo un poquito más fuerte Lo bueno Aquí arriba va el paso aéreo Ricardo Álvarez El famoso exalcal de Seucigalpa Y ya es un aguacero, ya no es una simple llovizna Y es lo que venía de lavar el carro ahorita Pero no importa Prefiero que se dé esta lluvia Y a muchos días de no llover en Seucigalpa Y vamos subiendo a... Y a la izquierda está el aeropuerto Este es el bulevar Comunidad Europea Por aquí están construyendo un nuevo paso aéreo A nivel Ya se han formado algunos charcos Vamos a ir un poco despacio Gente que anda en moto protegiéndose de la lluvia Colocó abajo del puente en construcción Estamos llegando aquí al City Mall Siempre aquí a la izquierda está el aeropuerto Este es el mall City Mall Aquí está la tarea de parqueo del aeropuerto Aquí nos vamos viendo el City Mall Entrada principal Edificio, las tiendas, la salida De los autos del mall Y aquí nos vamos acercando A la entrada principal del aeropuerto Creo que vamos a pasar Este mapa está en verde Esta es la entrada principal al aeropuerto Aquí hay unos restaurantes de comida rápida Y esta es la entrada principal al aeropuerto Y ya pasamos Seguimos aquí En la calle paralela a la pista Aquí hay un poco de congestionamiento Esto tuvimos un poco Y ahí están formando las correntadas de agua Aquí hay otros negocios Farmacia, restaurante, venta de repuestos La Curazao Dennis, restaurante Los reyes Una gasolinera Aquí vamos a ver el nuevo paso de nivel Que se hizo en esta zona Y vamos a ver también Desde acá se mira la pista El aeropuerto Hay un túnel que se hizo Acá a la izquierda Es la entrada izquierda del túnel Por ahí nos vamos a pasar Ya continuamos recto A la parte de atrás Está la pista Del aeropuerto Y aquí vamos Continuando El levar Que va a empalmar Al levar El anillo periférico Continuamos aquí La gasolinera Hay grandes charcos Que se han formado Vamos a eludir Vamos a eludir Y aquí ya estamos llegando casi La zona del anillo periférico La zona del anillo periférico Allá continúa Hacia Lomas de Taumatín Aquí estamos A punto de empalmar Con el anillo periférico Vemos Las áreas verdes Que están bastante secas La falta de lluvia Estamos en pleno verano Y aquí Ya estamos en el anillo periférico Tiene bastante Tráfico A esta hora no tanto Pero Ya va a ser la hora Que la persona regrese De sus trabajos Esta zona de acá Cuando llueve muy fuerte Se hacen unas grandes Lagunas Cuando están Ostruidos los flagantes Se han estado formando Algunos baches En general Este en buen estado Pero En este tramo Pero Si le dieran Más mantenimiento Estaría en mejores condiciones Aquí está Prismar Ahí está Walmart También Entrada Residencial El Sauce Y aquí A la derecha El nuevo Supermercado La Colonia Y vamos Aquí A la entrada A Residencial Las Hadas Aquí llega Este video